Las acusaciones del PP al gobierno manchego por la situación financiera de la región se han traducido en desconfianza sobre la solvencia de la comunidad. En estos términos se ha pronunciado la consejera de Economía, María Luisa Araujo, que ha comparecido en rueda de prensa para presentar las cuentas de 2010. La vicepresidenta ha criticado a los populares por referirse a la deuda manchega sin datos que corroboren sus acusaciones. La irresponsabilidad del Partido Popular a lo largo del sábado y del domingo difundiendo sin ninguna prueba, sin ningún dato que lo soporte, unas noticias, unas valoraciones acerca de la situación económica de nuestra comunidad autónoma que se ha traducido en esa desconfianza a la que acabo de aludir. Frente a esa desconfianza, el gobierno manchego ha decidido adelantar la publicación de sus cuentas y apostar, según Araujo, por la transparencia. Así ha adelantado que la deuda que el gobierno mantiene con los proveedores es de 416 millones de euros. Preguntada por los 4 millones y medio de euros que la Junta tiene pendiente de pago a Caritas, Araujo habla de cifras mucho menores. El registrado son, no llega a 460.000 euros. Lo que sí tengo es el dato de los pagos que hemos hecho a Caritas por programas que tenemos en colaboración con ellos a lo largo de los tres últimos años, en los que hemos podido mantener, además, un muy buen nivel de colaboración y de trabajo con esta y con otras organizaciones, a pesar de la dificultad económica, bueno, pues en estos tres últimos años hemos colaborado financieramente con ellos pagándoles casi 11 millones de euros. Sobre la cuenta general ha destacado que la deuda de la región es de 5.800 millones de euros, lo que supone un endeudamiento menor que otras comunidades como Cataluña, Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja o el País Vasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!